A pasos agigantados avanza la construcción de la carretera Cabo López, ejecutada por el Gobierno Regional de Loreto en el Distrito de Belén. Con una inversión superior a los 41 millones de soles, se desarrolla la obra de mejoramiento de la vía de acceso al Asentamiento Humano Ciudad Jardín, Asentamiento Humano Ampliación Ciudad Jardín y Cacerío Cabo López, beneficiando a más de 3.000 familias directamente y a toda la población de Iquitos por ser una vía alterna a la avenida Quiñones. La obra que contempla levantamiento derrazante, alcantarillado, agua, desagüe y otras especificaciones técnicas inició hace pocas semanas y el avance es significativo. Vamos ya casi por tres semanas y el pueblo, así como hemos luchado día, noche, sol, lluvia, para conseguir este proyecto, así nosotros como pueblo estamos contentísimos que nuestra obra se esté haciendo realidad. Gracias al gobernador y a las autoridades, gracias al Comité de Gestión, tanto Ciudad Jardín, tanto Cabo López, que hay dos comités. Y gracias a las juntas y todos los coordinadores que están en un buen acuerdo, que esta obra favorece a la población. Y gracias que prácticamente, como dice el gobernador ahorita, que es beneficio de toda la población. El gobernador regional llegó hasta la zona para verificar los trabajos que se realizan a fin de mejorar las condiciones de transporte y la calidad de vida de los moradores, quienes sufrían por las inundaciones. Dos semanas que se ha iniciado esta obra y tenemos una grata sorpresa de ver cuánto han avanzado. Eso es compromiso social de la empresa, ellos entienden que la inundación dentro de poco puede llegar a esta zona, entonces están trabajando a todo ritmo para adelantar y además de eso puedan también entregar la obra antes del plazo previsto y de esa manera sea beneficiada la población de esta zona. Gobierno Regional de Loreto, nuestro compromiso es con todos.